Hola a todos, otra vez aquí, Golfoamune965 comentando un buen estreno hoy, esta vez aquí pues en un carrion, en el mapa de carrion con la ANA 94 aunque empiezo con la MV27 En esta partida estaba con TheJordyCR, vale, y bueno esta partida es bastante bastante buena, como podéis ver la he sacado del modocimio porque ayer viernes la intentaba por renderizar y todo esto Y a editar el vídeo y todo esto, y se ve que el Sony Vegas me dio un programa con este archivo, entonces me fui a modo cine para grabarla Entonces ya perdí mucho tiempo, porque antes de ir a modo cine pues intenté si lo cambiaba de formato a ver si me iba, pero no me iba Y ya está, bueno, yo creo que se estropeó el archivo en el momento que lo pasé al Sony Vegas porque se me quedó el Sony Vegas, me dijo no responde el Sony Vegas Entonces pues lo que pasó es eso, que no pude subir la partida como si hubiese, como siempre, como cuando las grabó en directo, pero bueno, no pasa nada Ya la cogí en modo cine, de este estupendo modo cine, que nos ha encantado a tantos y también deciros que, pues eso, que el doble lo de estar lo pasa como la rápida El doble enjambre lo pasó como la rápida y la partida es un 86 a 10, la verdad es una partida bastante, bastante buena Y hacía tiempo que nos traía una partida de estas magnitudes, ¿no? Ahora traía 50 y pico o 5, algo así Y mira, ahora tenéis una partida bastante, bastante buena para disfrutarla Y como siempre, ¿no? Pues esto lo pasó como la rápida Y todo esto, ¿no? La partida es con la N94, como ya he dicho anteriormente De ahora se llevo Vsat, lo de estar enjambre, me saco un doble enjambre, doble, lo de estar y doble Vsat, lógicamente Me saco un doble enjambre, me sacan el doble lo de estar Como podéis ver, la voz a lo mejor la tengo un poco rara, no lo sé ni yo por qué la tengo así Pero parece que la tengo como muy ronca Ahora mismo estoy grabando a las 10, 9 y 51 y a lo mejor es por eso, no por la hora Y ya está, ¿no? Bueno, pues lo que os quería comentar en esta parte, como podéis ver en el título Es lo del tema de esto del competitivo Mañana lo más seguro es que vaya a subir una partida de competitivo Y os diréis, os preguntaréis por qué como competitivo ¿Tú? Si tú eres de pública, chaval, si tú eres de pública Pues sí, a lo mejor sí, que soy de públicas, me dan mejoras públicas, a lo mejor sí Pero no sé, la verdad me gustan más, ahora mismo me gustan más las privadas que las públicas Porque ya como ya estoy en un prestigio master Y ahora un vídeo pues, ya hace tiempo, ¿no? Que estoy en un prestigio master Pero en un vídeo pues enseñando mis estadísticas y todo esto Enseñando el tiempo jugado y todo esto Entonces, pues claro No sé, ahora las privadas me gustan más Y encima el competitivo, a mí siempre me gustaba Empecé a jugar en competitivo en Call of Duty y en Modern Warfare 3 Y no se me lo pasaba de coña Y encima ahora como hay tres modos de juego Hay punto que el intro es que la historia irá a tomar la bandera Y es el mejor a tres Aunque a veces es el mejor a cinco Pero normalmente es el mejor a tres Tres mapas, lógicamente Y entonces pues, lo que sé, me lo paso bien Y lógicamente voy a subir partido Lo que malo, lo malo es que si pongo el dispositivo predeterminado Para la salida de audio de la gente hablando Si lo pongo predeterminado, graba la gente hablando Pero mi voz no lo graba Entonces no sé cómo lo haré pues para que me grabe mi voz Claro, la cosa está bastante, bastante jodida Podríamos decirlo así Entonces pues, no sé, no sé cómo lo haremos Pero intentaré buscar algo A lo mejor, solo subo partidas de buscar y destruir en competitivo O también yo creo que la solución a mi problema sería Conseguir un cable USB Que tenga, o sea, el de la centralidad De la, de los cascos Y me tenga un cable, o sea, un doble USB ¿Sabes? Entonces que lo pudiese conectar al PC Y también a la Play, entonces pues Estaría de puta madre, ¿no? Pero no sé No sé, no sé, no sé No sé cómo lo haré Y claro Quién sabe, ¿no? Cómo lo voy a hacer Pero bueno Lo que os iba diciendo, ¿no? Tengo un equipo de competitivo que está formado por Spanish Spanish Abel Leguito Que se acabó de conectar al Skype, por cierto Y yo También Nacho está en la suplencia Y no sé si hay alguien más Si hay alguien más que me esté dejando, lo siento Pero ahora mismo no me acuerdo Antes estaba Dixman y no sé quién más Pero se ve que se han ido del equipo No sé si se han ido de verdad, pero yo qué sé También os quería decir que como ya sabéis muchos El móvil es muy falso Yo no mato así de rápido Eso es muy falso, ¿vale? Yo no mato así de rápido Podéis ver algún vídeo Que no mato así de rápido Porque es bastante falso Que le pega una bala y se muere el tío Pero bueno También eso, ¿vale? Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más Pues esto, ¿no? Del competitivo, la verdad Es una oportunidad de que podáis ver pues partidas Que no sean públicas Sino privadas En el que se juega competitivo Y yo creo que es bastante interesante, ¿no? Que se pueda ver esto Porque así se ve como la gente practica en el competitivo Y todo esto Y ya sé que hay muchos canales que suben competitivo Pues como por ejemplo Pain Gaming Aunque ahora se ha disuelto Pero yo qué sé Vas al canal perfectamente de la LWP Y seguro que hay algún vídeo de competitivo De Call of Duty Black Ops Ops O de 1x3 De lo que sea, ¿no? Y era esto, ¿no? Pues la verdad La partida ya En verdad La partida dura unos 9 minutos Poniéndole todo en el cámara rápida Y todo eso Pero la verdad No tengo nada mucho más a decir Mañana vais a tener lo más seguro Una partida competitivo, ¿vale? Y ya está, bueno Pues me despiro Ahora pondré aquí el final del resultado de la partida Y ya está, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado Suscribiros Like, favoritos Y adiós Bueno, un momento Aquí os dejo con una rachita, ¿vale? Que me hago Y entonces es bastante, bastante interesante Me hago una turbo baja, ¿vale? Mato aquí a dos Pim y pam Y aquí mato a otro Aquí mato a otro Y me viene por aquí uno, creo Y lo acabo matando Y ya está Bueno, pues espero que os haya gustado Suscribiros a favoritos Aquí tenéis la turbo baja Y ya, adiós Y ya no subo más Porque no tengo nada más a decir Entonces, adiós Perdemos Perdemos Y ya no subo más a decir